Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de MacaQues. Estas son mis lámparas bien luminosas que acabo de sacar porque estoy grabando un video musical, así es, un cover más para mi canal, su canal MacaQues. Como podrán ver, aquí tengo el piano y el micrófono. Se llama Feeling Good, que es un cover de una canción de blues que muchísimos artistas han grabado después porque está muy padre. Nadie se puede resistir. Así que yo les quise enseñar mi versión. Ya la había grabado en un video hace muchísimo, pero con la cámara de este aparatito que se llama iPod Nano 4ta, 5ta generación, no me acuerdo. Pero es el chido, es el que salió más chido que el que salió después, que era cuadradito, que era una basura y no tenía cámara. Este tenía cámara y grababa también sonido y es muy bueno para el tamaño de esta pendejada. Buena calidad para el tamaño, pero bueno, no es ni siquiera HD ni nada, así que eso ya pasó hace muchos años y quise volverla a grabar para colgarla aquí en este canal de MacaQues. Así que tuve muchos problemas, por eso les quise enseñar aquí mi set, mi organizacionado set. Tuve que hacer una mexicanada. Resulta que bueno, estoy grabando la voz con este micrófono que es marca MXL, que lo recomiendo ampliamente, son muy baratos y tienen una calidad que yo podría confundir con los profesionales. A lo mejor hay algún, ¿cómo se les dice? Audiófilo que puede decir, eso fue grabado con un Bellinger, no sé qué, o con un Shure. Yo estaba buscando un Shure y los más baratos, condensador, que es este tipo de micrófono muy sensible. Los más baratos andaban entre 7 mil, 8 mil pesos, así que dije, al carajo, no ni madres. Entonces me encontré esta marca y es genial, se ve precioso. A lo mejor si le hace falta algo, que nunca lo he tenido que hacer, se lo puedes ajustar en un editor de sonido y es perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Nadie, nadie te va a poder decir la diferencia. Entonces lo tengo funcionando con esta. Como no tengo mezcladora, tengo este adaptador que se llama Shure, ahí dice el nombre, X2M. Que es un adaptador que transforma la entrada XLR, o cómo se llama, desde que tienen los micrófonos profesionales de tres pines, bueno, para conectarla a la mezcladora. Entonces, con esta madre lo conectas directo a la computadora por USB para grabar. Es una mezcladorcita con monitor, como pueden ver ahí, tiene potencia de, ¿cómo se dice? Phantom, corriente Phantom, para que levante mejor. De hecho, estos, algunos micrófonos de condensador necesitan corriente Phantom, este lo necesita y funciona perfecto. Es que son más sensibles, por eso son más delicados. De hecho, quería usar esta madre que se llama Filtro Antipop, que es para que no salpiquen, bueno, para que el aire no golpee el diafragma del micrófono, que es muy sensible, es mucho más sensible que los normales, y aparte para contener las babas, porque si le cae una baba a esta cosa que se ve por ahí, ahí lo van a ver al trasluz, no se alcanza a ver, bueno, ahí notan que se ve como una bolita adentro, es el diafragma. Es la membrana que está sintiendo todos los sonidos. Si le cae una gotita de baba a eso, que puede ser porque esta canción al final es un grito de... Entonces, probable que haya salido una baba y no le pude poner este pinche filtro, porque con esta base orientada así, se caía, así que decidí no ponérsela y arriesgarme. Si le cae una baba, la calidad del sonido baja y es horrible, pero bueno. El caso es que esto va conectado a la computadora más viejita que tengo, porque esta, que es la idónea, porque es la más nueva, la de mejor capacidad de procesamiento, se le quemó la tarjeta de sonido, que no es intercambiable, es de las que vienen integradas en la tarjeta madre, así que tengo que usar esta, que tiene mejor tarjeta de sonido, pero es más vieja. Así que espero que no haya lag, que no me haya espasado en el tiempo lo que grabé. Esta es la voz, por cierto, ahí pueden ver. Esta onda, esto, lo que canté, son varias tomas, de hecho, porque tocaba algo, por ejemplo, si tocas esto, o si lo mueves con los cabecitos, este micrófono es súper sensible, así que tenía que repetir las tomas, y en una me equivoqué, eso sí. Y no va a ser perfecto, les voy diciendo desde ahorita el video, no es así como que ¡ay, la perfección! No, de hecho, hubiera que hacer más tomas, pero se me fue la luz y ya con esta poquita luz no me gusta. O sea, sí, o sea, porque estoy utilizando esas lámparas, la del techo, y aparte la luz del día, que te da mucho mejor luz, pero ya como se fue, se metió el sol. Dije, con las tomas que tengo la hago y creo que va a estar bien, espero que sí, espero que les guste mucho. Y esto es la grabación del piano, esta es la onda del piano, grabada ahí. No se alcanza a ver mucho, pero bueno, sí, ahí está, más o menos, ahí más o menos, ahí está. Es, aquel programa, el que utilicé para la voz, es en Windows, se llama Cooledit, es un programa que ya nunca actualizaron, de hecho ya no lo puedes encontrar, ya ni siquiera lo puedes instalar en esa computadora con Windows 7, tiene que ser con XP y sin actualizar, porque si lo actualizas vale pito. Y es muy bueno, pero ya va a dejar, en cuanto esa computadora deje de funcionar, ya no lo voy a poder utilizar. Y en este utilizo Audacity, que es un, es como que el más chido editor de sonido de la que es la plataforma Ubuntu o Linux, pues. Y es muy bueno, me encanta. De hecho me gusta más grabar la voz con el micrófono en esta computadora, pero no podía por cuestión de distancia de cables, ¡ah, fue un desmadre! El caso es que estaba grabando aquí el piano, en esta computadora estaba grabando el piano, entonces, bueno, aquí está la salida de audio del piano, perdón, esta es la corriente, esta es la salida de audio, entonces, también son los audífonos, entonces, o yo oía lo que tocaba, o la computadora oía lo que yo quería grabar, era una de otra, y no puedes tocar sin oír, porque si la cagas no te das cuenta, aparte no es lo mismo, necesitas la música para poder cantar, incluso para la entonación hubiera salido todo desafinado. No se puede, en pocas palabras, bueno, sí se puede, pero hubiera quedado horrible. Entonces, me acordé que tenía un adaptador, que hace tiempo compré un paquetito de esos chinos, ya lo sé, pero lo necesité ahora, así que si no hubiera sido por eso no hubiera habido video, que trae cargador para el iPod, iPod, iPhone, cargador de coche, de casa, cable, audífonos bien chafas, y aparte un adaptador para que dos personas oigan con el mismo iPod, que es esta cosa que se me ocurrió poder utilizar para poder grabar este video. Tiene dos salidas de audio, es como una, a falta de mezcladoras, ingenio, y computadoras, por mayor, pero bueno, aquí estaba la salida, como podrán ver ustedes, de aquí sale lo de mis audífonos, con los que yo estaba oyendo mientras tocaba, y esto iba derechito a la computadora. Y ya, parece que la onda se ve bien, ni siquiera la escucho, no quiero ni escucharla, a lo mejor me voy a volver chango al rato que oiga que se oye mal por alguna razón, espero que no, no tiene por qué. Cuando hay ruido se alcanza a ver la onda del ruido, y parece que está todo limpio. Entonces, así fue, y por eso. ¿Y qué han hecho? Bueno, este es un previo al video, no sé cuándo voy a estar lanzando esto, porque tengo cosillas que hacer, y tengo que editar un video más de preguntas. ¿Quieren seguir viendo los videos de preguntas? Porque ya, bueno, ya vi uno que otro comentario que me dijo, ah, pues están padres, pero lo hubieras juntado todo en una hora, porque está muy tedioso así, de varias partes. Es que no puedo, porque si lo hubiera grabado en una sola toma, bueno, para empezar no puedo, porque esta cámara, y creo que casi ninguna cámara te deja, pero por lo menos esta, que es la Canon D60, te deja grabar lapsos de 12 minutos, no puedes grabar más de 12 minutos de corrido, automáticamente se para el video. ¿Lo hace? ¿Por qué razón? No sé. A pesar de que la cámara es como de 16 GB, y tiene la capacidad para grabar como hasta media hora, no, un poco más, creo que son como 40 minutos, Full HD, de alguna manera tiene el límite de 12 minutos, porque creo que si no se calienta el CCD, entonces, bueno, no puedo grabar tomas más largas que eso, y aparte, cuando estoy, cuando, paso los archivos de video a la computadora para editarlo, una vez que edito una parte, lo exporto sin compresión, lo cual quiere decir que es un video AVI, por decir, si son 10 minutos, son algo así como 60 GB, que debo de meter en algún lado, y bueno, tengo aquí un disco duro, externo de 500 megas, y ese tiene como 250, el interno de la computadora, pero no te das abasto, y se pone muy lento, cuando es mucho, mucho, este, mucho video, así que mejor en partes, así de 50 megas, si no tendría que ser una parte, son como de, como de, 250 MB, GB, perdón, retrocediendo el tiempo como 10 años, así que por eso no lo hago, y sí, sí puedo subir videos de más de 15 minutos, que es un tope que te pone YouTube, cuando no eres partner, pero sí puedo hacerlo, pero no quiero, porque bueno, para empezar, es tedioso para mucha gente, ver videos tan largos, para mí lo sería, si fuera ustedes, así que prefiero dosificarlo, no sé ustedes qué opinen, pongan en los comentarios, si quieren seguir viendo los videos de preguntas, si lo quieren ver en pedazos más grandes, o más chicos, o lo que ustedes quieran, ¿ok? Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video de MacaCube, sigan en Facebook, en Twitter, suscríbanse a mi canal, si no lo han hecho, y en Instagram también, subo fotos, padres, me dicen, les gusta mucha gente, nos vemos, cuídense mucho, bye.